la avenida ecológica nosotros llevamos aproximadamente un mes debajo de la lona al lado de la avenida ecológica ahí tomemos y ahí cenamos porque nos desalojaron al medio de unas 40 viviendas y no sabemos quién la desalojó porque ellos la desalojaron pero nunca pasaron por ahí nunca presentaron ningún documento o sea que no fuimos no lleva ninguna sentencia ni nada nosotros somos otro caso diferente somos la avenida ecológica que antes de pasar la avenida ecológica ya nosotros teníamos vivíamos ahí la gente que iba y tiene aproximadamente unos 20 o 30 años y el ecológico no existía todavía entonces yo quiero que se aloja y siento desalojo ilegal el pide el cipián el abogado y el coronel martes esta es la hora que desalojaron niños ancianos de ahí no han pasado por ahí todo el mundo tal interperio ahí donde están viviendo debajo de una lona en la misma en la misma ecológica un mes tenemos a los lados pero nos hemos مشartables y unение no ha estado puede ahorrar en la misma en un directo minuto Gracias por ver el video